¡Muy buenas noches Puerto Rico! Bienvenidos al primer programa de Comedia La Tripleta. Esta noche, como siempre, Cocos Beauty Salón, que es lo que era. Y el que no puede faltar, el C3C. ¡Sálvese quien pueda! También continuamos buscando la estrella en La Tripleta y arrancamos. Buenas noches Puerto Rico. Directamente desde la cadena Salsoum, les saluda Fernando Arevala, el Chico Virgen. Un placer para mí estar compartiendo con todos ustedes, los que están aquí y los que están en su casa. Gracias por darnos ese apoyo que vale un montón. Seguimos siendo el número uno en Comedia. ¡Bien duro! Gracias a todos. Y rápidamente, sin más preámbulos, arrancamos ahora. Vamos a ver qué le pasa a Cocos y toda su gente de Ringo. Esas locas que están bien locas en el Cocos Beauty Salón. ¡Allá vamos! ¡Aplausos! 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 Mío, tú tienes esa cutícula destrozada, tú no te puedes seguir comiendo las uñas. Ay, perdón. Tranquilízate, está bien, pues las aquí. Pues mira, como te estaba contando, yo tuve que dejar a mi marido porque con el machismo yo no puedo bregar y para abusos no. Le dije, no, tú sabes que se quedara y yo estoy sola criando a la nena con mami. ¡Ay, Dios mío, qué dolor! ¿Qué te pasa? ¿Te duele? Ay, no, ay, no, eso. Qué dolor lo que tú estás pasando tú sola cuidando a una niña. Eso es terrible. Es difícil, pero se puede. Es una tragedia, es una tragedia. No, fíjate, no. Ay, sí, tú lo dices porque las mujeres que sufrimos nos escondemos detrás de esto. Ay, este mundo está cruel. Pero hay muchas mujeres que lo hacen, ¿sabes? Ay, cruel, es muy bien, cruel. No, no es tan cruel. Tranquilízate. ¡Ay, Dios mío! Yo me quiero morir. Ay, yo también. Ay, esto es una tragedia. Ay, sí, esto es una tragedia. Nadie me va a hacer caso. Pues te digo igual. Y cuando pregunto dónde había ropa para mí, me han mandado al departamento del caballero. Eso es lo más trágico que me ha pasado en mi vida. Ay, eso es bien trágico. Aguanta un momentito, permiso. Coco, ven acá. Dime, ¿qué pasa? Ven acá. ¿Qué pasó? ¿De dónde tú sacaste la cosa esta ambulante? ¿El eco este? Ya. ¿La grabadora esta? Ya. Es una clienta nueva que parece que es muy emotiva, está afectada, pero tú sabes... Pues dile que se componga o me descompongo, ¿ok? Está bien, calma, te voy a tratar. Pues sí, nena, fui a comprar ropa y cuando pregunté dónde había ropa para mí, me dijeron por allá. Y en el departamento de caballeros. Yo que he sido loca toda mi vida. Sentí que mi lucha había sido inútil. Ay, yo, yo me quiero morir. Ay, yo también. Hasta aquí llegué, nos tocó, nos tocó para afuera. Para afuera. Ay, déjate. Ay, rico. Ay, rico. Ay, rico. Ay, rico. Pero bendito. ¿Cómo era esto? No fui yo. Pero mira, aquí no puede haber dos lloronas. Que se vaya a ella o me voy yo. Escoge. Pero, pero ¿cómo tú me vas a exponer a mí a escoger algo así? Escoge o me voy yo. Ay, no, está bien. No, no te preocupes, toma, toma. Yo entiendo, toma. Pero, ay, Dios mío, yo entiendo que cuando lo está sufriendo así, no se pone bien nervioso. ¿Qué estás a ella? Yo voy, yo voy a seguir llorando por tu tragedia. Yo sufriré por ti. Ay, 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 me quedaron bellas las suyas. Ay, 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 por más. Y después dicen que yo estoy loca, la nena. Ay, aquí no se puede ni sufrir una sola en paz. Te voy a decir una cosa. Tú no puedes seguir votando clientas. Te lo voy a descontar de tu sueldo. A mi plan. Ay, chico, por favor. Ay, quítamelo, descuéntamelo a mí. No puede ser tan cruel. A mí qué me importa. Vamos a cambiar el tema. Total, para lo que me pasa. Vamos a cambiar el tema. Mira, ¿tú crees que tú te puedes quedar... ¿Qué? No tengo dinero. Pues eso. ¿Qué? Es que te puedes quedar un par de horitas cuidando aquí que voy a comer. Uuuh, a comer. Ay, chico, es una buena invitación. Uuuh, ¿y quién es el Romeo? Si se puede saber. Deja el relajo, el cancel. ¡Cancel! Uh, por fin el cascanuel se rompió la cascarita del cascalón. Ya, deja. Ay, esto va a ser una cena bien romántica. Me imagino que me envía el champán en un casco militar. Y van a meterse en una trinchera y comer a la luz tenue de una bomba nuclear. Comida sintética de lata. Ay, qué romántica. ¡Como no! ¡Como no! Es un chiste. Yo no he dicho nada. ¡Como ya, chico! Pero mira, me voy a quedar yo sola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo me voy a quedar aquí sola por equivocación. ¡Ah! 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 ¡Ay, qué me voy a estar! ¡Ay, no me quiero amar! ¡Ah! 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 Mira, me voy a quedar sola aquí. No te vas a... No te vamos los dulces. ¡Ay, no me lo recuerdes! ¡Ay, mami, estaba llenita! Como si la mesa, mira, ella se quedó con el estómago y yo con el cerebro. ¡Ah! Mamita, ten cuidado con el bazooka. ¡Sí! Que va, mira, con artillería pesa. ¡Ah! ¡Ay, qué peste a carne putrefacta es aquí! ¡Ay, dame! ¡A grasa! ¡A grasa! ¡Qué remedio! Tendré que resignarme a trabajar con un estilista de segunda categoría. ¡Ah! ¡Ah! Yo soy mejor que tú para tu información. ¡Ay, sí, no me digas! ¡Sí! Yo tengo una licencia de una academia sumamente renombrada. No sé si tú puedas decir lo mismo. No, yo tengo licencia para matar. No, no tengo, no tengo diploma, pero no me hace falta, porque lo mío es de herencia, es genética, es hereditario. ¿Hereditario de dónde? De mi abuelita. ¡Ah! ¿Y tu abuela era estilista? ¡No! Era bruja y preparaba un hombre baja que le ponían los pelos de punta a cualquiera. Mira, de hecho, ella me dio una fórmula mágica que ella tenía para la gente que se le cae el pelo, que le hacía crecer el pelo rápido, saludable y en abundancia. Déjame ver. ¡No! 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 Permito, si lo que dice esta loquita es verdad, me voy a convertir en millonaria a la autónoma! Ya tu estas, nena, quedaste regia. Mare, esto es una reina, para acá. Pero bien linda. Bella. ¿Eso era lo que usted quería? Sí, gracias. A ver, María, qué linda, ¿verdad? Qué bello. Adiós. La verdad que hay gusto. Nena, esta tiene el gusto donde la espalda pierde el nombre. Ringo, deja. Deja. Deja esta encelando a los clientes. Chico, ha hablado de otra cosa. ¿Y otra cosa? ¿Otra cosa? Ah, ya sé, del beauty. Pues del beauty vamos a hablar. Aquí las cosas están bien malas. Aquí lo que ha venido es un cliente todo el día y veinte cobradores. Esto es un desastre, nena. Mira, hablando de desastres. Y la gorda aquella amiga tuya que venía aquí. ¿De quién tú hablas? ¿A quién tú te refieres? La gorda aquella, la que apestaba mucho. Que decía, hello. ¡Hola! Ay, ¿tú estás hablando de Luis François? Algo así. Pero mi amor, ¿en qué mundo tú vives? ¿Dónde tú has estado las últimas dos semanas, Luis François? Ha sido un exitazo. Se inventó una fórmula para el grado. La gorda. Que ha sido un éxito. Mira, las últimas revistas. Mira, mira. Luis François, Luis François, Luis François. Dios mío, increíble. Mira, aquí está la última, la más reciente. Léete el artículo. ¡Ay! Parece un minoceronte con ropa. Hermidioso. Déjame ver qué dice. ¿Dónde está el artículo? Míralo. Mira. La gorda dice, ¡Use el champú de Luis Francoise! ¡Ay, qué bruto! Le escribieron Francoise. Se escribe así. Eso es francés. Yo lo sabía. Yo lo sabía. Sí. Use el champú de Luis Francoise. Así. Luis François, como siempre. Yo lo sé. Luis François y tendrá una cabellera abundante y natural. Mira que lejos llegó la gorda. Por lo menos sirvió de algo. ¿Qué dijiste? ¡Esto no me puede pasar a mí! ¿Qué te pasa? ¡Me voy a suicidar! ¿Qué tú haces? ¡No! Sí, pero antes voy a matar a la cacatúa esa. ¿Qué pasa? ¡Nena! Que esa fórmula me la había dado mi abuela. Era mía y yo creía que se me había perdido. Y la gorda zorra esa me la arrojó. No, 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 cálmate. Guarda esa tijerita. Ok. No puede ser. Tranquilízate. Tranquilízate. Ok. Mira, mira. Miren. Miren qué maravilla. Desde que estoy usando el champú de Luis François, miren cómo me ha crecido el pelo. Lo voy a usar como una estrategia para camuflajear mi cara. ¡Luis François, tú eres mi héroe! Es como el Colin Powell latino. Tranquilo. 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 Te lo voy a recetar a mi amigo Pablo. Tranquilo. 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 Mira qué tranquilo estoy. Tranquilízate. ¡Me voy a suicidar! ¡No, no! Por favor, tengo. Hola. ¿Qué tal? Hola. 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 ¿Qué tal? Mira. Mira cómo tenemos el pelo desde que estamos usando el champú de Luis François. ¡Ay, qué lindo! Bien lindo, ¿verdad? Y una amiga de nosotros que estaba calvita usó el champú y ahora tiene pelo y le dedicamos una canción. ¿De verdad? Sí, la canción no es nueva pero la queremos cantar en Navidad porque tenemos un arreglo nuevo. ¿Quieren escuchar? La verdad que sí. Sí, qué bueno. La canción dice así. ¿Verdad, Leonardo? Sí. La canción dice así. Lindos son tus ojos, lindos son tus ojos, linda tu boquita pero lo más lindo es su pelotita, pero lo más lindo es su pelotita. Lindos son tus ojos, lindos son tus ojos. Váyanse aquí con su pelotita, ya está bueno. Gracias. Esto es una cosa de respeto. Gracias. Váyanse. Qué bonito, ¿sabes? Cuando yo coja esa gorda, lindos son tus ojos. Cuando coja la gorda esa, la voy a... Lindos son tus ojos, lindos son tus ojos. ¡Permiso! Ahora sí. Cuando yo coja esa... Lindos son tus ojos, lindos son tus ojos. ¡Dios mío! Es una parrán de borracho. No te vas a hacer. No me vas a... Ya. Tranquilo. Cuando coja la gorda, me gustaría que estuviera aquí. Y oírla decir... ¡Hello! 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 Tengo tantas ganas de holcarla que me parece oírla. ¡Hello! ¡Hello! ¡Ay! Mira, cara y fresca. Mira, cara y fresca. ¿Cómo te atreves a venir aquí después de lo que me hiciste? ¡Ay, coca! ¡La voy a matar! ¡Ay, coca! ¡Quítame esta loca salvada del estima! ¡La voy a matar! ¡Ya! Por favor. Tú tranquilízate. Claro, tú siempre defendiéndola. No. Se callan los dos. Siéntate. Tú te sientas aquí. Tú te sientas aquí. Me tienen cansadita. Ok. ¿Está bien? Ok. Ya, déjala para que esté ahí. No puedo. No he changelías. No he changelías. Ringo ya. El último. Yo no puedo creer que tú le hayas hecho una cosa tan horrible a Ringo. Ay, mamá, por Dios. Esto es como la guerra y el amor. Todo se puede. Es verdad. En la guerra y el amor todo se vale. Así que le voy a picar la ley. ¡No! Ringo, siéntate. Tranquilízate. Ok. Te voy a decir una cosa. Esa era una receta secreta de la abuelita de Ringo. Este hombre está destrozado. Un momentito. Hombre no, loca y con mucho orgullo. Ya. Ay, mira, Coco. Tienes razón. Por eso fue que yo volví. Porque yo tenía, mira, el corazoncito aquí en la mano. Y tenía como una cosita que me decía, ¡Ay, regresa, regresa! ¡Ay, mira! Ahí vine. Mira, aquí tengo el contrato. Si quieres firmalo y la mitad de todo lo que yo haga, pues te lo daré a ti. ¡Ay! ¡Qué horroroso! Era lo menos que podía hacer. Déjame desretirlo. Ya. Déjame desretir el contrato. Voy a firmarlo. ¡Fíralo! Contesta una cosa. Toma. En la etiqueta del champú, ¿cuántas veces al día tú pusiste que se usaba el champú? Tú me entendiste, ¿verdad? Se usaba el champú. Mío, loquita. Tienes esa lengua como dirá. Expreso de champú. Dime. En la etiqueta dice Direction. Massage, scalp, three times a day. En español para que lo entienda tres veces al día. Tres veces al día. ¡Qué bien! ¿Por qué me lo preguntas? Nada. No. Muy bien. Bueno, ahora que son socios, ¿se pueden dar las manos? ¿Vamos a hacer las paces? Chuchín. ¿Este qué está aquí? Ay, Dios mío. La gente me aclama ya hasta por... Esto viene... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡A felicitarme! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa me dio! ¡Vengo a levantarlo! Mira lo que le ha pasado a mi pelo desde que usé su chapú. Parece un fósforo apagado. ¡Ay, a todas mis amigas! ¡Está fría! Y se le puso el pelo así. ¡Lo vamos a demostrar! ¡Ay, ya me quiero amarir! ¡Ay, Dios mío! Parece que la gorda jabalí se va a tener que declarar en fiebra. No te burles de mí. Me burlo, me burlo. Mira, si total ya tú firmaste ese contrato así que la mitad de tu negocio es tuyo. ¿Sí? Fíjate bien lo que dice ahí. Revancha de las 600 asesinas. ¿Pero por qué no lo firmaste? Yo lo firmé como las 600 asesinas. Porque lo que tú no sabías es que mi abuela me dijo que esto no se puede usar nada más que una vez al mes. Porque si no, te pones el pelo como estobaco de bruja. Así que ahora te quedas solita con este problema. ¡Hello, porpilla! ¡Toma! Lo siento, yo me voy también. Yo no justifico el lobo. ¡Coco, no me abandones en un momento como este! ¡Dios mío! Mira, yo quiero hablar una cosa que sí. Esto no puede ser, entiendo. Mira que si yo tengo el pelo, yo no puedo. ¡Dios mío! ¡Mucho tenés! Gracias por ver el video.